La verdad que me emociona mucho y la verdad que vista que tenés. Es un librito que nació, eran apuntes sobre experiencias de vida, sobre cosas que uno va aprendiendo y las vas escribiendo para un día leerlas y que no se te olviden porque hay que aprender cómo se hacen bien las cosas pero también hay que aprender cómo no se deben hacer. O bien las aprendiste porque ya te pasaron, que es la mejor maestra de todas la experiencia, o bien las aprendiste porque a alguien ya le pasó y te lo contó o lo escribió o lo leíste. Bueno, la idea es aprenderla antes de que te pasen, yo sé que es muy difícil, pero acá está escrito, es una pequeña guía para la vida, para cómo manejar las finanzas a nivel personal. O sea, en este librito no te va a enseñar cómo formar una empresa, no te va a enseñar cómo que un producto de una fábrica salga al mercado. Esto es una guía personal para la vida, cómo manejarse en las finanzas, cómo administrar los ingresos, cómo obtener capacidad de ahorro, cómo ir un poquitito más allá en ese ahorro y decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Invertirlo, por ejemplo? ¿En qué productos invertirlos? ¿Por qué hay que ahorrar? ¿Por qué hay que invertir? ¿Cuál es el objetivo final? Bueno, eso está todo en este librito que nació, te digo, como una serie de apuntes propios para uno ir leyéndolo y acordarse un poco de las piñas que no se da. Pero bueno, surgió la propuesta de varias empresas, varios profesionales, de decir, bueno, vamos a hacer este librito y se lo vamos a regalar a todas las escuelas, todas las entidades educativas de acá de San Carlos y de la zona. Entonces, cada una de estas empresas y cada uno de estos profesionales hicieron un aporte monetario, obviamente, porque la tinta, el papel, la encuadernación, todo eso no solo se paga con buenas intenciones. Entonces, se hicieron un aporte económico y de ahí surgieron estos libritos. La verdad que nosotros decimos, bueno, ¿cuántos podremos llegar a imprimir? Decía el libro. Terminamos imprimiendo 400 y pico de libros, la verdad que fabuloso porque un montón de gente se prendió en esta propuesta. Y te repito, el objetivo siempre fue regalárselo a las escuelas y a todas las entidades educativas de San Carlos y de la zona. A mí lo que más me interesa es resaltar estas empresas que sin ningún tipo de beneficio, de buscar un beneficio, todo lo contrario, vamos a llevar esto a las escuelas, vamos a hacer que los chicos lo lean. Por eso a mí me interesa mucho, si tenemos dos segundos, de poder enumerarla. Aportaron para este libro, bueno, la mutual de Cruz Central San Carlos, de Sinmec, Latana Madera, Primo, Filtros d'Armec, Tec, Grupo Galvense, Pauni, Acuarela, Pinturería, Bertolet Distribuciones, La Unión Obrera Metalúrgica, Omar Poda Autos, Cristalería San Carlos, Estudio Judídico Vivalda, San Corseguro a través de Agrupación Berra, La Piazza Café Bar, Gustavo Zubier, productor de seguros, distribuido, perdón, bicicretería del barco, aluminios, el bingo juntos y por supuesto la imprenta vía gráfica que también nos dio una mano muy grande con el diseño y el armado y bueno, que quede lindo, ¿no? Entonces, este librito nosotros se los dimos, se los llevamos a las escuelas, más o menos unas 30 unidades aproximadamente por cada institución para que los chicos los lean, el objetivo es que lo lean, no tiene derechos de autor, el libro se puede fotocopiar, el libro se puede prestar, el libro está en edición digital, también se lo puede pedir, acá la idea es que lo lean, que lo lean la mayor cantidad de gente posible, porque hay cosas muy simples acá escritas, tan simple como decir, bueno, ¿qué hay que hacer para bajar de peso? ¿Comer menos y hacer ejercicio? Esto es muy fácil transmitirlo. Bueno, más o menos así está transmitido el concepto de finanzas personales en este librito, que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, por supuesto, no tiene fórmulas matemáticas, es como leer Platero y yo, es todo texto, es un cuentito con algunas experiencias, con algunas anécdotas para que los chicos lo lean, para que los chicos entiendan cómo tienen que manejarse en la vida y prepararse sobre todo para el futuro. No hay que dejar de vivir el hoy, el hoy es lo que nosotros tenemos, es lo que nos está sucediendo en este momento, pero sí pensar que el día de mañana, si Dios quiere y nos permite, tocó madera, vamos a ser viejitos y nuestro cuerpo ya no nos va a acompañar y nuestra mente por ahí se va a olvidar de ciertas cosas, entonces hay que prepararse para ese futuro, disfrutar el presente y prepararse para ese futuro. Ese es el concepto, esa es la idea de este librito. Y bueno, ya nos invitaron de parte del colegio, acá, el Colegio Sagrado Corazón, ya tuvimos una primera charla con los chicos de Puerto Quinto Año, muy linda, la verdad que se generó un ambiente hermoso y ya estamos agendando también charlas con el resto de las instituciones que repartimos en el libro. Cuando hablamos de finanzas o de inversiones, mucha gente lo relaciona a que solo le cabe o le compete a gente que tiene dinero, de alto poder adquisitivo. Sin embargo, en la historia ha habido muchas personas que en base a lo que vos decís, a la educación financiera y a salir desde abajo, han cambiado su situación económica. Aquellos que por ahí dicen, no, esto no es para mí, yo ya está, tengo 40, tengo 50 y si hasta ahora no aprendí cómo mejorar mis ingresos o cómo hacer dinero, no lo voy a hacer nunca, ¿qué le dirías? Siempre es mejor empezar. Hay un dicho en finanzas que dice, para empezar ya es tarde, pero aún estás a tiempo. ¿Por qué? Porque lo más importante acá es el tiempo. El tiempo que uno hace esto, el tiempo que uno... ¿Cuánto ha pasado ahorrando? ¿Cuánto tiempo hace que viene ahorrando? ¿Cuánto tiempo hace que viene invirtiendo esos ahorros? Lo más importante en toda esta ecuación es el tiempo, no cuánto ahorres. Vos podés ahorrar 100 pesos, podés ahorrar 1000 pesos, no importa cuánto ahorres, porque acá lo verdaderamente importante es durante cuánto tiempo vos has tenido esa conducta de ahorro. Y déjame decirte una cosa, todos pueden hacerlo, por supuesto que el que gana mucho, tal vez tenga mejor probabilidad de ahorrar que el que gana o pueda ahorrar más en todo caso, pero todos pueden hacerlo desde el ingreso más bajo posible, te repito, desde 100 pesos. Hoy, a ver, un chicle vale 100 pesos. Pero sí, se puede con 100 pesos. Y te digo más, que vos ganes mucho no significa que seas rico, porque si vos ganás, vamos a ir a un extremo bien... O sea, para no ponerlo en duda, si yo gano 10 millones de pesos por mes, pero tengo gastos fijos por 10 millones de pesos por mes, porque gano mucho pero me administro mal, porque tengo mi casa, porque tengo mi yate, porque tengo mi lancha, porque tengo mis 5 autos, porque tengo las casas de fin de semana, y todo eso me genera un gasto fijo de mantenimiento de 10 millones de pesos por mes. Pero llevo al extremo, ¿no? Para no andar que mucho, que poco. Si yo gano 10 millones de pesos por mes, y gasto 10 millones de pesos por mes, yo no soy rico, soy escravo. Y de hecho, de todo ese dinero que yo gano, a mí no me queda nada. ¿Cuál es la capacidad que yo tengo de retener esos ingresos en mi patrimonio? Cero. Entonces, esa persona que gana mucho, gana mucho, pero no necesariamente es rica. Hay estrategias, entonces, para el ahorro, porque el límite entre eso y ser una rata, por decirlo de alguna manera, o condicionar el nivel de vida, porque no gasto nada, también es el otro extremo. O sea, hay estrategias de decir, bueno, ¿cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo gastar? Es el otro extremo. Ese otro extremo también es malo. Por eso yo te decía, hay que vivir la vida, en el momento que soy hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, sin dejar de pensar que existe un futuro, y más tarde o más temprano, pero de eso yo no voy a poder tomar ninguna acción, no es voluntad mía, yo voy a llegar a ese futuro. Y qué mejor que llegar preparado, ¿no es cierto? Entonces, disfruta la vida, disfruta de tu familia, disfruta de tus amigos, hacete un viajecito, date tus gustos, pero no por eso dejes de pensar que el futuro existe y en algún momento va a llegar. David, en tu experiencia, en esta experiencia que tuviste puntualmente en el colegio con chicos, con adolescentes, o pre-adolescentes, no sé en qué edades estuvo la charla, pero ¿crees que ellos ya tienen como una idea más cercana a lo que es el dinero de que por ahí otras generaciones? ¿O que tienen en la mente ya el emprendedurismo? ¿Cómo hacer para ahorrar, para mejorar su condición económica? Mirá, yo lo que he notado, y está también escrito acá en el libro, es que no hay educación financiera. No hay educación financiera en la primaria, no hay educación financiera en la secundaria, no hay educación financiera en la etapa universitaria. Es más, te diría, si tu carrera universitaria tiene que ver con las finanzas, contador público, administración, licenciatura y economía, no hay una enseñanza de las finanzas personales. Esa es la verdad. Por eso esta inquietud, esta necesidad, esta desesperación que por ahí incluso demostramos de escribir esto, que es un cuentito muy cortito, 60 páginas, y esa necesidad de que los chicos la leen. Pero no solo los chicos, los grandes también lo pueden leer. Está escrito para que un chico lo entienda, pero el grande también lo puede leer, porque siempre estás a tiempo de hacerlo. El manejo de las deudas, digamos, la deuda mala, en cierto sentido, es un grillete de plomo, atado a tu pie, y es como yo digo, la mejor manera de salir de un pozo arranca por dejar de cavar, dejemos de hacer el pozo más grande. Pero bueno, hay todo un capítulo que trata sobre el manejo de la deuda también. La idea es hacerte un poquito más independiente de lo financiero y llegar, por supuesto, a esa independencia financiera que en un futuro, quien se lo propone, tranquilamente la puede lograr. Bueno, aquellos que tengan ganas de leer el libro, no sé si están en bibliotecas, si están en la escuela, ¿cómo pueden hacer para leerlo? O si se puede pedir en forma digital. Están en todas las bibliotecas de las escuelas. San Carlos Centro, San Carlos Sur, San Carlos Norte, Gessler, López, digamos, son todas escuelas que tienen que ver con las empresas que participaron de la propuesta. y bueno, en forma digital no tenemos un lugar donde está colgado el archivo, pero así, sin ningún problema, me hacen llegar a mí o a cualquiera de las empresas y profesionales que nombré y nosotros le vamos a hacer llegar el archivo digital.